Bueno, estuvimos con el seminario de teatro con prácticas callejeras, lo dictó la profesora Paula Susferregui. Bueno, estuvimos acá desde las 9 y media de la mañana, 10, recibimos a más o menos 20 personas, más algo de público que hubo en el interín del seminario. La verdad que muy lindo, nada, sentimos que la unión del grupo era mucha, nos liberamos un montón, jugamos, nos divertimos. Y bueno, creo que es el principio de todo lo que se viene, que tiene organizado la comisión. Esta idea surgió el año pasado, nuestra profesora Ivana Vivas nos planteó que Paula dictaba un seminario, que estaba muy bueno. El año pasado no lo pudimos lograr y este año, gracias a Dios, y a la movida de la comisión, se dio. Bueno, tenemos a Paula, perdón, de Paula, por medio de Ivana también, y bueno, nos pareció que era la persona indicada para que venga a iniciarnos en esto. Como ella dijo, es un proceso de búsqueda, ella como que nos dio el hincapié y nosotros de ahora en adelante podemos buscar y seguir investigando sobre esta técnica. Ay, hermoso, aparte una experiencia nueva que no habíamos ninguno de nosotros vivido. Paula ya tiene como mucha práctica en eso, entonces fue muy fácil conectarse con ella y el grupo fue muy homogéneo, aunque éramos distintos todos, pero trabajamos a la par. Y fue una hermosa experiencia, la verdad que venimos preparando la comisión distintos talleres, este es el segundo y nos queda uno más antes del fin de año, que, bueno, para que la gente aproveche lo que es poder aprender una parte nueva de teatro. Muy bien, aprendiendo nuevas experiencias, la verdad que fue muy motivador y es totalmente distinto estar acá que estar cobijado en el escenario, ¿no? Así que la experiencia fue muy linda y muy enriquecedora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!